bueno vamos a comenzar con curete de posca primero que nada queremos darle las gracias al chinchorre en guabate que podemos hacer estos poscas gracias a cristian el rey del mofongo aquí en guabate en calle esta vez le traímos a manny guzmán propietario de la nuco como la conocen la nili el primo hermano de del chapo guzmán vino acá de sinaloa este no no este vacilando manny háblame cómo comenzó todo la viver porque antes antes de formarse la nuco la nili existía un proyecto los boyes siempre ha sido los boyes correcto que era la viver porque porque le pusiste ese nombre verdad era como un proyecto bueno pues sencillo cuando cuando yo llegué a la florida yo empecé a dedicar a bregar con carros con carros de reciclaje comprando junk que él esté bregando mecánica flipiando carros comprando vendiendo y donde yo estaba bien la persona que era dueña del local él me decía tú tú siempre está resolviendo los problemas a todo el mundo tú eres como vive y le digo vive y quién es vivir me dice en los años 70 y en los 80 había un programa de televisión que era bien famoso y era un chamaquito que le decían viver el programa se llama libre to viver y él se dedicaba a resolver los problemas a todo el mundo y ese eres tú ese dato no lo sabes eres tú eso a mí algo que coño vive a mí yo no sé vivir pero ese nombre se me quedó al punto de que cuando abrimos la compañía él fue una persona que me ayudó y yo en agradecimiento le dije tú sabes que tú me bautizaste vámonos vivir y él fue no se tiene que llamar vivir y así empezó y ese es tu negocio también siempre sólo que el negocio y lo que es el nombre entiende porque en realidad no es un nombre de algo que se me pegó de chamaquito o me decían así yo pensé yo pensé que en el local había muchos víveres metidos contra le puso víveres por eso que hay muchos y mucha gente piensa pues que tiene que ver con el animal o algo así pero en realidad eso es la razón porque viene es por la influencia que yo tuve de esa persona que todavía estoy en el mismo local y lo conozco y tenemos una relación personal de amistad entiende y como apreciamiento pues él me puso ese nombre y pues se toqueó se toqueó entonces creas ese proyecto la víveres no fue un proyecto fue un carro que me llegó un carro que nos llegó yo lo vi yo dije wow esto es una casa de locos esto es lo que yo quiero era una casa de locos bonita porque por fuera pues tenía el aspecto que tiene que como ustedes ya han visto y pues conocieron por dentro era completamente diferente la mecánica el motor el bay la la suspensión todo lo que actualmente al día de hoy todavía usamos esa boba vino con todas con esas cosas y pues empezó como un hobby ah vamos yo soy fiebreu yo siempre dije que iba a tener un carro nunca había tenido la oportunidad ahora pues estamos creciendo la compañía está moviéndose vamos a hacer este hobby y que mejor que vamos a dejarlo con este look porque esto es lo que nosotros hacemos nosotros bregamos con junker que al principio esa boba tenía todo escrito el túnel si yo todos los auspiciadores eran spray yo no cogía sticker tú me dabas el sticker y yo lo botaba yo cogía el sticker y te decía no papi esto es spray mente escríbelo tú si quieres también cuando corríamos en la calle yo le decía a los muchachos si tú me ganas yo te voy a escribir el nombre en mi boneta y lo voy a usar por ahí dos semanas esa era una boba que estaba registrada yo lo usaba para casa obviamente pues tenía mi otro carro pero la usé mucho tiempo como un carro diario y mucho que me curé con ella en la calle y la viver después hiciste un frente llegó a correr se llegó a coronar en ese entonces la viver como tal correcto en el top 10 B serie yo creo que llegamos hasta top 5 para decirte la realidad había sido unos 9-6 en ese tiempo habían no había mucha gente corriendo metal estaba la boluda obviamente tú 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 tibig es que siempre ha estado estaba la haba tal su comienzo había mucho había bastantes carritos pero si logramos entrar a entrar en la lista y nos mantuvimos ahí un tiempo después era por crear un proyecto similar porque ya eso se fue como que para otro nivel te da por crear una con tu hermano no pues mira la realidad del segundo proyecto viene de esta manera mi hermano siempre viene a mi visita en Orlando yo y él tenemos una comunicación bueno somos hermano me entiende y él es fiebre yo le dije bro yo te voy a ayudar a montar un carro y te vas a curar porque te vas a llevar vamos a hacer un onda porque él es misubichero de toda la vida siempre su misubiche inclusive tenía un eclipse al wheel drive en ese entonces si todavía no porque ya lo vendió ya lo vendió pues la idea y hablando del tema y me dice dale yo te voy a mandar los chavos brother hablando de eso y yo creo que no pasó una semana verdad cayó la guagua y el mismo día cayó un swap completo gcr con transmisión gcr lsd bueno todo la bola hermano con menos de 1500 dólares yo creo que fue entre los dos carros que compré y le tiramos todo compramos una bomba e inyectores le metimos caña sin miedo estaba la fiebre en metano y llegaron a coger 10.2 stop engine 10.2 con el motor completamente factoría como lo cogimos del junker era un GSR completo con palos tipo R ya pero si sigue siendo stop porque no son unos para las piezas que usamos eran honda de factoría vienen en motores honda correcto y llegaste a correr 10.2 en ese entonces pero mucha gente dijeron nada que si eso tiene cantos de la biebel eso era un proyecto distinto completamente diferente ella empezó a coger cantos de la biebel cuando la biebel cambió a otro nivel me entiende ahora la anilia hay que decirlo la anilia fue mi conejito de la india con la anilia yo aprendí que yo le puedo meter cualquier porcentaje de nitrometano un motor siempre y cuando la biela esté bajo los ratings del caballaje que aguantan me entiende cuantos motores aprendiste a usar ahí en la anilia con el metano en la anilia pues esa es la chavienda la anilia corrió de una después que la empezamos a hacer el motor más grande nos dimos cuenta que bueno perdón cuando yo aprendí eso empecé con lo que es el proyecto la 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 biebel nipón yo dije no necesitamos usar todo ese dinero y gastar tanto dinero para hacer todo eso el 84 empezó a funcionar en la nuca corrimos 940 más rápido de lo que habíamos corrido con un motor lecho completo pistones custom o tú sabes como como uno se va al principio pensando que lo más fuerte es lo que hay que hacer para que si uno siempre que mira esa categoría del motor siempre vea que si para los vigigantes que si los pistones más altos que se puedan si son quizá una un stroker para agregar y ustedes han llegado y han puesto sus vehículos en los top tengo en las listas más especiales que hay como una fracción de del costo que usted lo dice es que un motor es que un motor es que ya lo voy a eso son bielas obviamente es la razón porque eso viene es porque la gente de nipón decidieron empezar a ayudarnos y ellos venden un kit el que el pistón nipón con una piel de una compañía que se llama ska sólo se le pegó el nombre escapa nosotros decimos así pero ahora ahora mismo tú eres auspiciado por la nipón correcto ellos vieron el dueño vio el potencial que tiene tu vehículo y está en los top ten con sus pistones correcto pistones el bol es estándar 84 como viene el bloque o sea no no requerimos de ningún trabajo de machine no requerimos de reforzar el bloque de ninguna manera ya siendo blocar o cemento pudimos encontrarle el ver las piezas que que no se necesitan reemplazar inclusive usamos válvulas de fábrica si tenemos esprime porque giramos el motor los palos y esas cosas pues para poder hacer la fuerza que llegamos es más combinación después de que aprendo eso con la nube que vemos que no está funcionando y estamos corriendo bien duro empezamos a crecer lo que es el proyecto la nili ok vamos a hacer la b20 vamos a meterle un 84 pero ahí llegamos a un stop sí ahí cambiaste de DSR aprendí al S sí pero exacto nos fuimos el S después nos fuimos B20 empezamos a aprender que después del que después del cierto por ciento cuando el carro ya pegase en mucha fuerza pues en la computadora se nos quedó corto pues en la computadora se nos quedó corto ahí venían los tiros plajadas tuve un problema tuve dos motores que literalmente al mes daban pases 420 caballos y al y cuando íbamos a meterle el switch para el segundo boom se rompían las camisillas esos diantes que hacemos hablo con el brother vámonos fuerté pero a la que nos fuimos fuerté ahí ya yo dije espérate dos B series no vamos vamos a inventar con el K bajo el mismo programa de la nipomo obviamente y es lo que ahora pues ustedes conocen como la nili que tiene su motor K series pero si ella llegó a correr 10.2 con un motor 10 al 81 milímetros hasta el momento se puede decir que ese es el récord stock en B series 10.2 al motor al motor sí se podría decir algo así y si hay alguien que lo ha hecho más se la damos también no es pero no sabemos no sabemos quién lo haya hecho y después pusieron la nili serie K para un Skat motor también correcto seguimos trabajando bajo la línea de lo que es el Skat buscándole queremos poner la meta honestamente es tratar de llegar a los ocho con el motor Skat en la nili y sabemos que tiene el potencial ya ha hecho la fuerza tú la sientes con más fuerza con más pepa que la nuca no 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 se oye mejor 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 por más que lo quiero superar no hemos podido superar esa fuerza que hace la nuca desde abajo como yo digo el short track está demente está demente tengo que me cañar allá afuera tengo que me cañar allá afuera la viver comenzó a ir a los no prep correcto íbamos a los no prep fue un dolor de cabeza para muchos la viver la viver batallas con el johnson con muchos honda en orlando hablando del johnson los no prep eventos de index a mi la guagua pues se volvió un carro bien constante y pues me ayudaba a ganar me ayudaba a ganar en la realidad por ahí chapo dice aquel que le gusta los agites el chapo dice que el johnson te tiró para los index que ha pasado yo digo yo digo que yo no he visto el johnson más en la pista me tuve que ir para los index no tenía competencia los retiraste no bueno ellos se retiraron yo no los amenace después después de eso que te da por poner la viver bonita la pintaste honestamente llegó un nivel que decía que le vamos a meter que vamos a hacer porque tu usabas yo usé la viver cuando yo la monté yo decía siempre le decía al poder no la boba le metemos mil dólares mensuales lleva ya cuatro o seis años bueno como seis años ¿verdad? lleva la viver sí más o menos sí imagínate todos esos años metiéndole ya uno llega al punto que dice que vamos a hacerle pero vamos a pintarla ¿qué vamos a hacer? le pusiste jaro bonito sí dejó de ser viver dejó de ser todavía tenía el nombre de la viver todavía en ese entonces se seguía llamando la viver sí pero el estilo que la gente decía que era como un viver que era los boyers ya dejó prácticamente su look el look que tenía por fuera dejó de ser como que los boyers era más bonita tenía su frente bonita no te voy a mentir yo era el que decía nunca la voy a pintar esta hoja tiene su magia ella es así y la gente y mucha gente y mucha gente se me molestó cuando la pinté al punto de que me decían ¿por qué tú hiciste eso? y pero cuando la vi por primera vez pintada de roja también me gustó me emocioné me motivé la arreglamos un poquito más se veía más bien estéticamente ya llegábamos a los eventos nos tomamos en consideración también fue algo malo se me acabaron las carreras de Grouch en la calle ya la veían linda y dicen esto corre antes pues tal vez se engañaban la subestimaban si la subestimaban un poco ¿por qué le cambias el nombre de Vive a Lanoco? bueno mi hijo tuvo un accidente ehhh tu sabes fue lo que lo que me motivó seguir esa es tu motivación hoy día si Lanoco le dispones Lanoco porque a él lo conocías como Nenuco correcto ¿qué edad tenía él? 18 18 y era tu motivación este trabajaba contigo mi mano derecha trabajaba contigo y tenía esos proyectos también gracias a él porque a él le gustaba si el pan era que él se iba a apuntar en los carros ya él me estaba pidiendo ese era el plan ese era el plan ese era el plan este podcast quizás entiendan por qué es Lanoco y es la motivación de él todos los días una vez como que dijo ah estoy alto de esto quiero vender los proyectos pero la gente como que lo ayudaron como que es tu motivación quizás si tuviese esos vehículos quizás que se yo estuviese solo buscando carros que se yo que no fuese el mani de hoy día que la gente te reconoce ya se puede decir que está hambre de correr y y pues tratar de que la huevoa sea reconocida es por para que reconozca el nombre mío sí eso es un poco lo que la te y también tienes tu hijo Javi y tienes tu sobrina Lanili ya y Lanili también es es por tu sobrina mi sobrina que ellos son tienen autismo correcto nosotros representamos lo que es el autismo este para que la gente entienda con conciencia que pues son niños que tienen mucho potencial aprenden demasiado que tienes que tienes mucho cargo en tus en tus en tus hombros como tú dices este corres por por tu hijo por tu hijo por tu sobrina poniéndolo siempre el nombre en el alto correcto esa es tu motivación todos los días vamos a mecanear este por eso yo creo que mira ayer mismo tuviste eh día y noche cacho tres días tres días tenia un evento en Arecibo teniamos un match con la maquina de guerra no te rendiste no no nos quitamos llegamos muchos problemas pero llegamos un carro se dio sus pases se canceló el evento pues pues cosas que están fuera de nuestras nuestras manos un carro el match el match el evento porque se dio tremendo mucha asistencia mucha gente ha hecho el calor allí estaba estaba brutal me hicieron sentir demasiado cabrón límpiate las lágrimas que ahora vamos a a unos días antes que tú llegaras a Puerto Rico antes que llegaras a Puerto Rico con la Neely en Orlando Speedwell que pasó había unos agites había unos agites con un túnel se puede decir el túnel JNOS performance mi amigo mi hermano claro Johnny ese es mi pana mi hijo también querían querían partir la Neely querían partir la Neely querían partir la Neely y tú calladito estaba calladito era un día difícil para mí era el cumpleaños de Nenuco no lo sabía si este y le dije al amigo mío vente vamos te voy a entrenar bye bye a Ossi Ossi Tech a Ossi mi gran amigo Ossi Tech que me ayuda con el carro yo le digo vente te voy a entrenar el tipo pesa 200 libras menos que yo tú sabes que vamos a volar jajaja y nos fuimos tranquilitos a ajustar la guagua a ponerle 60 pies asegurar que que él se sienta más confort en ella él la guiaba él la guiaba anteriormente inclusive ganó en Creewater uno de los churados yo me fui con Javi le dije ese día a mí me gusta que mis amistades que se joden conmigo el lomo en mi carro yo yo a mí me gusta que ellos las corran que ellos se monten y vean y ahora se le hace un poquito más fácil porque es secuencial no hay PPG con la boca es un mamey no les voy a decir más nada jajaja porque porque también con PPG con PPG este Ozzy se fue guayado por una dama en silver la matriarca la matriarca la queen la queen y Ozzy y Ozzy se fue guayado ahí pero ya prácticamente le montaste la secuencial muchos dicen ah que ahora es un proyecto caro porque tiene una secuencial y la secuencial vale tanto pero no es que por montaste la secuencial si supieran si supieran amigos compren la secuencial no te sale caro te sale más barato a largo plazo a largo y corto porque vamos a ser sinceros hacer una PPG vale lo mismo cuantos problemas tuviste ahí en la Nili con la PPG bueno yo la Nili tuvo su transmisión PPG completa desde el primer día eso fue lo primero que yo sabía que necesitaba cuando yo iba a hacer mi guagua casera si porque transmisión factoría siempre tienen si porque a mí me gusta que mis carros sean constantes yo necesito que mis carros funcionen que si duren eventos si yo perdí un evento fue mi error no fue que el carro me defraudó y esa es la meta que tenemos todos los corredores tener un carro que que no funcione cuando tenga que funcionar me entiendes que nos baquee especialmente alguien como yo que habla mucho este anyway volviendo al tema pues si nos estaban tratando de setear nos dijeron nos pusieron un carro al lado pero el seteo que te vienen a setear viene desde un evento antes que hizo Rossini y te tiraban como con comentario vamos con tal con tal vehículo y tu dijiste siempre los ajites están pues porque como los carros pues están están ahí hay competencia entre obviamente son diferentes túnel este más o menos los seteos son parecidos este pues la competencia está fuerte si entonces no se les dio en ese evento como que llegaron al testing era un testing verdad no era un evento no era un testing bueno como les explique ese día me sentía bien dado al compañero mío le dije oh si vámonos vámonos yo quiero ir para la pista yo quiero ir para la pista y yo quiero que la Nili mejore los números hoy y lo voy a hacer contigo pues nos fuimos solitos calladitos yo y él este en el tercer round en el último pase que estábamos dando pues llegaron se nos metieron así papi recorrido dos carros fuá vamos a ir a ese carro de al lado que esta bobita azul hoy va a partir la Nili dijeron dijeron ahí si mismo si mismo vente que te vas partido pecho crecido vente que te vas partido y nos vamos online también en online y tú calladitos yo calladito porque yo reconozco el otro vehículo es un vehículo que está en la lista actual de los de los 10 de los 10 carros satos más rápidos me entiendes o 9.52 y yo no había corrido nosotros no hemos llegado a esos números y es una persona que sabe hacer luces sabe guiarlo o sea va a dar va a dar un paso así que que tú vas con las de perder sí que siguen con el ajite de esto eh yo tenía inclusive la espalda lastimada que me querían ver montado en el carro que si esto yo eso se los tumbé fácil yo dije mira tu carro es el que está al lado del mío no pues entonces no me hables de que yo me monte déjame el hombre ahí que fue lo que yo vine a hacer y ya que tú quieres correr póngelo al lado póngelo al lado dije al hombre déjalo cuando lo pusieron al lado ustedes saben lo que pasó cuéntalo cuéntalo yo lo sé yo lo sé que pasó ahí después bueno pues nos paramos al lado y se fueron guayados eh las excusas son excusas eh yo no lo vi no pueden decir que iban a ganar porque corrimos 9-5 no vimos que ellos han corrido son papi partido adentro yo se los dejé saber partido a él al desto al otro al primo al hermano a todos los que estaban en la pista y seguí por ahí había mucha emoción en verdad porque como me sentía acorralado en ese momento te liberaste te liberaste gracias te liberaste así mismo fue tenías como que todo eso en el pecho como que todo el mundo tirando para acá ah porque también cuando montaste la secuencia te dabas para Bradenton pruebas ven que no hay mejoría cogiste el 9-9 cogiste el 9-9 y fue pasando correcto obviamente a mí quien monta una transmisión setea un sistema de screen gauge y le mete toda la fuerza el carro el primer pase para ver si para dar el palo eso lo hacen los peliculeros hay dos o tres por ahí no voy a decir nombres verdad pero este Saúl saludito este anyway sí sí un pase de prueba tenía un poquito mezcla no estaba full completamente apretada string gauge un montón de timing y corriendo a los 8.000 o sea esa guagua corre se va a 10.000 pues sí el primer pase corrió 9-9 paseándola te voy a confesar yo pensé que esos 9-9 fueron los más rápidos que yo había corrido en mi vida lo sentiste mejor se sintió bien rápida llegaste a correr el récord de la guagua era 9-6 contigo montado correcto ¿cuánto tú pesas? 350 la última vez que chequeé y la guagua no es que sea una carretilla porque la neely no 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 la neely está 16.50 más o menos por eso no tiene y lo que pesa un carro motor con su favel glass pero no no está cortada al extremo ni nada de eso que todavía le falta hay tela hay tela oh y tenemos motor de hace un año que armé con canto de que cuando al principio pues tuve programas con la transmisión y tuve unos programas donde el motor no no paraba de limitarse iba o sea si tú fallabas un cambio la guagua giraba a 12.000 y el motor al cabo antes para allá abajo pues díganme cómo lo hacen para entonces yo hacerlo ah y prácticamente yo también te dio la mano este de la cruz si mano a mí en esa parte yo quería llegar eh todos estos proyectos yo tengo un apoyo mi hermano que que esta cabrón yo tengo apoyo de personas que no se hablan ellos mismos pero me apoyan y están ahí yo los llamo vente vamos a hacer esto este tenemos como sabemos nippon tenemos la gente de express solution que cualquier cosa él está ahí tengo a de la cruz motorsport que ese hombre chacho eso se ha vuelto familia eh como ustedes saben los de nippon eh túnel si si ustedes creen que tienen túnel yo tengo túnel carlos tuning asnel chucoteca el que obviamente tunea la voz y siempre está encima de eso es su principal el mismo de la cruz es otra persona que tunea creo que ya mencioné carlos verdad si alguien que papá ese hombre lo que yo necesite él está para mí que podrá tener su diferencia con tu túnel pero conmigo no contigo no y siempre estaba ahí creo que creo que cuando te rompiste el primer motor serie K te auspició más motores el hombre la transmisión pepe la transmisión secuencial fue por él él fue el que me la me la consiguió este wow piezas hay que estarle agradecido con esa gente desde mucho antes no solo piezas técnicas al support estos últimos tres días eh gente que tienen sus propios negocios y están tuneando sus carros y en el mismo medio del tuneo me contesta el teléfono para escucharme a mí y darle las quejas mira tengo esto esto que hago que hago haz esto 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 dale te llamo para atrás y están ahí me entiendes están ahí y son parte de de la razón porque estos carros siempre están ready y cuantos pegan jeje mucho jeje los dos están en la zona de los 1-4 1-4 hasta en reversa como yo digo y hay veces que creo que fue la NUCO allá afuera llegó a ser 1-40 la NUCO ha hecho 1-40 muchas veces ha hecho 41 o 42 pero se mantienen los 44 siempre pero yo he visto que hay veces que cuando hace sus mejores 60 es con su trachón control desconectado tú me aclaras eso ha pasado ha pasado ha pasado agresivo tuviste problemas con el trachón control le hiciste lo apag hizo 1-43 eso está de loco conmigo montado que ya tú le has cogido la pena ya tú sabes que no soy tú pero se ajusta en mi carro se ponen los tú me dices mira yo quiero que el cobrara tanto yo voy a estar ahí entre una dos milésima porque ya lo conozco sé que fuerza necesito creamos creamos no digo no me voy a dar todo el crédito porque lo hiciste tú la controversia del metano de los porcientos lo subí a youtube está en mi canal de youtube buscan manimetano y hablamos del porcentaje digo él habló del porcentaje del metano a ciertas temperaturas muchos escogieron esa escuelita aprendieron de esa escuelita muchos vieron el video y todavía no la compran y muchos vimos con neveritas el corillo lo cual lo están haciendo bien lo están haciendo bien el corillo por allá de la coqueta y volando que andan si y comieron ocho ocho cinco ocho cinco pues como yo digo yo no soy químico para nada nunca me dediqué a eso pero si tú me explicas algo yo sé y llevo muchos años bregando con el nitrometano me entiendes desde que la realidad el panadero me enseñó el camino vámonos nitrometano entre chuco y panadero porque eso es como tú dices es algo que entre los dos siempre estuvieron tacho yo lo llevo a otro nivel yo pienso porque a mí no me importaba explotar el motor todo mucha gente pues son sacrificios pero uno también tiene que aprender a si tú quieres hacer la diferencia tienes que hacerlo diferente si tú quieres hacer la diferencia tienes que hacerlo diferente y y cuando alguien cuando se habla de los carros y dicen ya lo están los tosten y con ese motor y un nipón no es que es imposible solamente pues que nadie lo había tratado porque todo el mundo dicen ah esto es lo que funciona y todo el mundo se quiere ir por ese lado pero no es que yo quiero armar un motor lo voy compro unos pistones nipón lo armo a mi manera le meto el porcentaje boom que aventó es que tú tienes tus medidas y tú sabes mezclar y tienes buen tuner si, si, si para que hagan fuerza es una combinación entre tres cosas exacto por eso mucha gente dicen yo le digo a todo el mundo lo que tiene el carro y yo no estoy mintiendo cien por ciento el carro está como yo lo estoy diciendo pero si tú quieres la receta completa tú tienes que traerlo al tuner porque él es el que lo conoce él es el que sabe cuánto lo puedo secar cuánto timing le puedo meter cuánto aguante ese pistón hasta cuándo lo puedo llevar hay tuner y hay tuners yo digo porque están los tuners que si saben lo que es una mezcla el timing y vamos a tuner y están los tuners que son builders cuando tú eres un builder tú ves la gráfica y tú sabes que está pasando y tú sabes que necesitas hacer saber la teoría si a tanta temperatura y ya y ya como más Santiago Chucotec tienen conocimiento de eso como nadie yo se lo echo a quien sea denle un carro con con todas las balas como uno dice así bueno miren como estamos corriendo con nada no entiendo que hablando de eso creaste tu otro proyecto la Melanie tu mecánica y la programación de Chuco no es mi proyecto el proyecto es de Tommy Tommy Busa de New Jersey y Ray Rios que como ustedes saben es el que pilotea mis carros cuando yo necesito hacer números él me llamó me dijo mira tenemos este asunto tenemos esta bobita que queremos hacer y yo quiero que tú tomen la tutela y si le dije pues mira vamos a hacer esto 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 vamos a dejar el carro ready y después pues hacemos los upgrades se puede decir que es prácticamente como si fuese una NUCO 2 es la NUCO versión 2 completamente menos los palos el peso el peso del vehículo el peso y los palos cambian diferentes cositas pues no tienen el mismo head cosas así pero el motor de arriba abajo es prácticamente lo mismo prácticamente es igual y la mezcla y el tuneo y el tuneo pues es lo mismo aquí exacto la mezcla la hacemos acá el carro dio unos resultados tremendos su primer pase 940 con fuerza me entiendes y obviamente ahora estamos haciendo unos cambios estamos 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 la llevamos para Jenny Craig como lo dice la pusimos a dieta que tiene la Melanie la Melanie la Melanie viene por ahí pero bueno me regañaron no es la Melanie es la Mel Melianis 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 es Melianis es Melianis correcto pues ya está ahí estás bien has hecho tus propios eventos no pre y te va bien estamos estamos empezando a hacer un movimiento que muchas gracias te lo agradezco me has dado un apoyo tremendo estamos en lo que es corriendo los no prep obviamente creamos la página de We Run No Prep para que la sigan de donde sale como que esa idea de tu irte a hacer el evento no prep porque tu estabas enfocado en los indes allá en Orlando y honestamente cansado de que como te explico no quiero hablar mal de nadie pero mucha gente pues no entiende el sacrificio de nosotros los corredores cuánto gastamos como de estos los otros y para mi a veces es un insulto tu gastarte x cantidad de dinero para ir a un evento a que te den un payao que no sirve hay a veces que no y nosotros somos los que estamos trayendo el dinero que no traen la categoría from will drive y la menosprecia correcto correcto ahí decides como que visitar diferentes no prep porque antes de hacer tu no prep fuiste a Immokalee fuiste a... bueno la realidad es lo que fue lo de la movie lo que es lo que es el movimiento del no prep fue que en la pista de Orlando hay un promotor se llama Marco él estaba haciendo unos eventos del no prep entre yo y se puede decirle este... Miggy en los comentarios los dos como que tuvimos la idea de la misma vez brother vamos a meter una categoría from will drive que tu fuiste auspiciante que ahí yo fui que me comuniqué con él y dije mera Marco vamos a hacer la from will drive y yo la voy a esponsorear me entiendes empezamos el primer evento sesenta y pico de carro y cuanto es el buy de sesenta y pico de carro en ese evento fueron cien dólares cien dólares cien dólares cien dólares de buying y el payao fueron fueron como seis mil y pico de dólares entonces el último se puede decir el último no prep que participaste cuantos carros habían y cuanto era el payao bueno el último no prep que nosotros hicimos en vos no fue el último porque el último no se canceló por lluvia no no pero hablo de Orlando que llegaste a la final ok ah ese fueron diez mil doscientos dólares correcto y eso es primer lugar antes que ustedes decidieron dividirla ahí en la final o hicieron sus negocios ahí en la final pero eso es un pote eso es un pote tu entras tu entras corren un octavo correcto para irle explicando que es un no prep el no prep es no le echan buy un no prep es vamos a buscar la calle más mierda que encontremos vamos a llevar nuestros carros todo el mundo va a ponerle x cantidad de dinero y el que gane se lo lleva a tu no se permite calentar hacer ver no con buy no puedes llevar nada de pega ver nada de agua y y pon el carro a pegar pon el carro a pegar por y para abajo eh no prep también puedo hacer un evento adoptado que es preferible hacerlo así la razón porque yo por lo menos me gusta y lo hago también cuando hago los míos de octavo es porque los carros duran este mucha gente quiere no vamos a correr cuarto de milla yo quiero correr cuarto y se paran ahí el cuarto pum votaron todo yo sé que cuando es octavo vamos y nos curamos y tal vez dicen no que es un cuarto un octavo chicos pero cuando están allí es otra cosa tú viste tú viste me entiendes y también le da la oportunidad a los al motor al chamaquito que está montando su carro en el garaje de su casa que no tiene 12 mil caballos yo pienso que el que tiene la ventaja es que el carro que lo tenga bien mangado en la carretera correcto carro que pegue en la carretera correcto y ahí porque mi carro es tan bueno en los no prep de donde vino mi carro de la calle exacto y pues la boba ha demostrado ha ganado más de una vez que en esos no prep no es hacer tiempo no es hacer el mejor octavo es ser constante correcto bajar bajar y dar 7 pases y cuidado porque tal vez puede ser 10 porque puede tiene la opción si te eliminaste hacer un buy-in hacemos los buy-backs ya también damos asociación el evento que tú nos apoyaste que hicimos en South Carolina el pegado fueron 7300 dólares con 26 carros una de las razones fue por el buy-back si tú pierdes el primer round pagas otra vez la cantidad completa y te damos una segunda oportunidad para que te vuelvas a meter y es para todo el mundo la misma oportunidad y no tan solo eso porque mira ese evento fue sábado viernes tienen los agites que también se mueve dinero se corre se corre yo quiero correr con tu carro vamos a poner dinero y yo vi que todo el mundo apuesta nadie tiene miedo en sacar dinero a perder su dinero si pierden su dinero vienen ese es un movimiento que yo quisiera traer aquí a Puerto Rico para que gocemos para que veamos para que toda esa gente de la calle pueda venir y curarse ¿me entiendes? uno tiene la opción de hacer una categorita de carros con registración por ejemplo yo trate de traer el tema solamente que aquí en Puerto Rico tienen la mentalidad de que los auspiciadores tienen que poner la premiación que ellos no van a poner un pote no quieren hacer un pote para una premiación pero ponle es tonto porque estás pagando el mismo dinero anyway you know si yo estoy pagando 80 dólares podemos decir de una inscripción pagarme 700 800 en primer lugar ponle mil no sería mejor pagar 20 o 40 pesos más y ganarme 3 mil o 5 mil no sé y cuidado puede ser hasta 8 mil y cuidado porque llegan a 10 pero se mantienen ahí entre los 4 mil o 6 mil es que lo piensan de que ah inclusive Rossini está haciéndolo así ahora los index tomó la gran iniciativa se podría decir y motivación de hacer los index y y hacer el pegado basado en la cantidad de carros que lleguen meterle el pot a a la premiación la categoría 11-5 o sea la categoría 11-5 papá tu corre 11-5 con cualquier cosa eh Guñi se llevó 3 mil pesos eso fue el primer evento si que si hace más y la gente la muerda y eso Rossini está dividiéndolo en tres lugares o sea los otros también se llevaron sobre mil dólares yo creo si no me equivoco porque la cantidad de carros fue bastante buena en esa categoría cuando es el próximo no pre agosto 18 y 19 que promete que prometen ese no pre en Silver papi la ni la iba a ganar que te puedo decir vengan que que nos podemos encontrar en ese evento este que vehículos están confirmados wow tenemos un sinnúmero de vehículos de Orlando tenemos vehículos de Georgia vehículos del mismo South Carolina New Jersey en el evento que estuve ahí bajaron bastante del norte bajaron los 6 cilindros los 6 cilindros bajaron y de verdad fue una experiencia cabrona nos encontró verlos quisiéramos que regresen inclusive para este tenemos dos Mitsubishi que vienen viene el ley 8 ustedes saben que ese es un carro que si no me equivoco estaba en la zona de los 94 o 92 si está en el top 10 de la gente de Scarface correcto ese es uno de esos este yo sé que Scarface otra vez nos apoyó y trajo varios vehículos que tuvieron problemas unos otros pero si el primer no prep llegaron como 60 carros fue que de ahí pues la mitad yo creo que se rompió pero está cool está cool participar de un no prep es una experiencia distinta es diferente y la y y está comprobado porque no siempre gana la misma persona eso te deja saber que hay hay oportunidades para que si tú pones motivación o si esa calle es la que está bien ajusta para ese carro ese día pueden venir dos mil caballos y se van a ir partidos bueno y regresando a la NUCO eh te la trajiste para Puerto Rico comenzaste a correr el evento acá en Puerto Rico versus Puerto Rico correcto por el bando de Estados Unidos este gracias a Joel Tabare Joel Tabare nos dio la oportunidad también en la pista de Añasco eh si nos trajeron eh quedé enamorado pagué los impuestos ya la NUCO es de aquí no pueden decirme que soy Team USA Puerto Rico te adoptó me la adoptó se quedó se quedó entonces y me gusta la idea y me gusta y el calor de aquí y la llevaste a Salina ya ella tenía un personal best en Orlando pensábamos que no iba a correr nadie creía en la NUCO había ido como tres veces a Salina nunca ha pasado del octavo tuvo problemas la transmisión teníamos problemas con la transmisión teníamos un tenedor doblado que parece que se nos dobló en el transcurso pero esa transmisión llevaba sobre dos años ahí montada eh dimos con el problema y y el primer pase full de ella se podría decir porque fue el primer pase que lo dio Javi no pero bueno el primer pase por el día acuérdate que yo llego y yo le meto mezcla a la guagua porque hay algo que alguien tiene que saber y volvemos al peliculero tú no puedes meter nitrometano al carro en el primer pase ¿por qué? porque el nitrometano para tu quemarlo depende de la altura de la atmósfera depende del aire depende de cuánta humedad hay en el oxígeno y y una de esas razones por eso yo tengo que dar mi primer pase bajito y ahí entonces pues ya yo como veo que va quemando la mezcla y como se ve pues ya yo digo ok le podemos meter tanto ¿me entiendes? subimos un pase así de prueba montar mi hermano para que sintiera y entrar en la zona de los nueve el trafo la corrió nueve siete nueve siete nueve siete este este que se molestó porque se la diste a Rey y estaba enfocado porque se la di sin sin la fuerza jajajaja que si se lo hubiera sentado con la fuerza pudiese mejor y y si también si hubiéramos tenido la oportunidad en las más pases también yo creo que nos podíamos ir con un poquito mejor pibia esa noche porque eso fue un solo pase montamos a Rey se tiene la mezcla diablo Rey el tusteo no lo ponemos no sé pam y ahí mejoró su personal best ¿con qué tiempo? nueve veintitrés nueve veintitrés coronándose como la serie B segunda serie B Old Motor de Puerto Rico está en el top ten serie B Old Motor Worldwide a nivel del mundo creo que estamos siete o ocho ahora mismo y se supone que no esté ahí es la única que no tiene un stroke el aire no voy a decir más nada se supone que no esté por ahí y la pusiste ahí ella es ochenta y cuatro ochenta y cuatro por ochenta y nueve ochenta y nueve que no es ochenta y cinco no es ochenta y seis no es una de esos ochenta y cuatro por ochenta y nueve que promete mucha maña en lo que hay ahí mucha maña está confirmado se ganó por llegar al tercer lugar en mi pasado evento en mayo gracias a Javi que la llevó ahí al tercer lugar tú no estabas tiene una inscripción no Javi Javi está metiendo presión está guiándola muy bien hace sus lucecitas está motivado está bien motivado bien motivado yo creo que ustedes intercambiaron de vehículos porque la Nili es de él y la loca es tuya algo así algo así es verdad que sí algo así ustedes intercambiaron tú te quedaste con la Nili allá sí él me dice mira que necesita la Nili que necesita esto toma te voy a mandar tanto dale y sí es verdad él es parte de la Nili la Nili desde el principio él tiene acciones en ella tal vez más que yo es de él digo tú estás tú estás loco hace tiempo por pararle la Nili al lado de la Nili es algo que quiero hacer pero no estoy ready para eso que si hay un sponsor por ahí alguien que quiera ver la Nili en PR si sería sería algo sería algo bueno ver los dos hermanos Guzmán bajando por ahí por abajo sería tremenda sería tremenda en su isla en su isla claro eso todavía no ha pasado no porque los dos vehículos estuvieron afuera pero siempre se llevaba la pista a uno siempre se le dedicaba a tiempo a uno correcto ahora fuese nítido traer la Nili para acá los dos proyectos están ready prácticamente si se podría decir que que el traer la nuca acá pues fue algo muy positivo porque ahora los dos carros tienen full atención si mi hermano acá yo allá y y corre tienes tiempo de correrla eventos acá tienes tiempo de correrla eventos allá lo mismo tienen un vehículo acá y estoy contento porque ha logrado hacer cosas ¿me entiendes? ganamos la primera copa cheo que fuimos allá de una hemos ganado match en engañazcos agresivos a mi este último mes pues no se dio mi respeto a la gente esa gente papi ese hombre eso es un ser humano papi que de verdad tiene mi apoyo para lo que él necesite hablamos bastante allá vacilamos se pasó bien ¿qué pensaste? ¿qué pensaste? que no lo podías lograr y diste hasta el último me cañaste hasta el último y llegaste al evento si hermano en verdad ya yo no sabía que hacer ya ya estaba a punto de tirar la toalla inclusive llamé llamé a la pista y les dije mira estoy teniendo problemas que voy a hacer me dijo llégale llégale pues dale llegamos cuando yo llegue allí yo vi el el la gente que había dije no no Javi nosotros tenemos que dar un pase aunque nosotros botemos aquí las bielas hay que demostrar hay que demostrar a esta gente que nosotros vinimos tratamos humanamente ha hecho pasó de todo desde bobinas sensores pero no se dio el evento porque ustedes no quisieron no se dio el evento no se dio el evento por culpa de un bmw mucho de la culpa el bmw tú sabes como dice Javicito o es el túnel o es el driver o es el mecánico esta vez fue el driver porque es porque rompió siguió por ir para abajo en vez de echarse para el lado no no siguió por ir para abajo y hecho hizo un reguero tremendo en la pista no se pudo correr correcto pero creo que esa agite para los que no sabían esa agite va a seguir esa agite está para los que no sabían esa agite se creó aquí en el posca con davisito después lo adaptaron por ahí dos o tres pero es una carrera que se tiene que dar en algún momento porque son panas davisito davisito y mi hermano se criaron juntos de la escuela y de todo de toda la vida se conocen yo no porque yo me fui pero si mi hermano dice davisito en familia davisito en familia y así ha demostrado serlo eso es así que promete a un futuro la nil y la nuku presión presión no nos quitamos esto es hasta que ya yo no puedo apretar el cloche y cuando eso pase vamos a montar a alguien ese agite ese match era amistoso pero a quien tu quisieras tener al lado de que tu quisieras aquí o allá acá acá quien sea quien sea esta puesto es que no puedo es que si digo contra los chas en los chas eres bravo si porque es que no quiero que me digan buscabuira tu me entiendes pero hay agites buenos por ahí ustedes saben cuáles son estaba esperando que el para del asiento cuarenta y cinco millas llegue allá abajo para que crezca bala crezca las agallas me entiendes pues quiero darle las gracias nuevamente al chinchorro en guabate gracias a cristian para vamos a seguir haciendo estos podcast el rey del mofongo aquí en guabate mani quiero agradecerte por abrirnos un espacio aquí que la gente te conozca más este algo que le quieras decirle a esa fanaticada tuya que tienes una gran fanaticada ya acá en todos lados hasta en argentina yo creo que te tienen si mano me escriben de muchos sitios gracias mi gente en verdad yo no hago esto por atención esto es un hobby siempre lo he dicho yo hago esto para divertirme eh los agites son agites esto es parte de las carreras si tú necesitas algo de mí tírame yo siempre estoy para servirle a la gente gracias por el apoyo de toda la gente en puerto rico estados unidos en todos lados se siente cabrón llegar a un sitio y ver tus camisas se siente cabrón algo distinto si se siente bien de verdad y gracias culete brother tú desde el día uno nos has apoyado nos has dado la mano eh consejo de todo de todo tú sabes que te apoyamos te apoyamos tú tienes un grupo detrás para que tienes el apoyo también de nosotros el fin de semana que viene está Edge Day en New Hampshire me gustaría verte por allá quiero llegar de la cruz dice que tiene un Tescar de 9.50 que no voy a usar ayúdenme yo quiero ir sabes el fin de semana que viene no se va a estar haciendo el podcast aquí en el Chinchorro en Guate vamos a estar viajando con de la cruz hacia el norte hasta a New Hampshire en la pista de New England voy a estar tratando de sacar más videos la vez pasada me enfoqué en la foto esta vez quiero qué se yo ver a alguien entrevistarlo hacer el contenido sería bueno sería bueno esa gente de allá del norte están a fuego están esa gente están bufiados están bufiados los doming están activos papi están activos están activos y están volando está el corillo ya de Luis el Logo también está ahí arriba de la bebecita de todos esos corillos pues me gustaría verlo el próximo fin de semana en Edge Day así que se tiene que estar pendiente a nuestras redes Facebook, Instagram, YouTube Curete PR seguir los curetes de Posca que viene más contenido por ahí y ya saben mi gente este movimiento front wheel drive tenemos que apoyarlo esta es la generación de nosotros nosotros crecimos en los front wheel drive esto es lo que nosotros amamos y lo que nos gusta apoyarlo no cuesta nada no es orgullo esto no es abado que sea aquel mecánico que si el resto del otro tenemos que apoyarlo para que se de grande nos tomen en consideración y podamos tener unos pegados en unos eventos masivos y todo el mundo gozar y gozar y no se quiten no piensen que porque hoy eres lento mañana lo vas a hacer como único tú vas a llegar a correr duro es metiendo presión papi tú párate allí y veate lo que digan los demás porque los que estamos hablando están en los bleachers acuérdate de eso habló habló la presión jejejeje Mari Guzmán lo tuvieron aquí en Curete de Posca muchas gracias gracias a ti nuevamente así que llévatelo Curete de Posca